Muy bien, y se ha hablado durante toda la jornada de la vacuna de Pfizer. Esta vez le toca a la de Pfizer, hace una semana era la Sputnik V. ¿Qué hay que decir sobre esto? Que el 90% de los pacientes voluntarios inoculados mostraron buenos resultados, lo cual es una gran noticia para la vacuna estadounidense y alemana. Tenemos la historia de dos personas que se vacunaron en un primer momento con la de Pfizer y que nos quieren contar cómo lo vivieron, cómo es el proceso, qué pasa después. Y al principio, de hecho, estuvimos hablando con ellos. Ni bien, creo que tenían la primera dosis recién, todavía no le habían aplicado a la segunda, si mal no recuerdo. Pero bueno, hoy con toda esta información y también con toda esta esperanza que hay detrás de esta vacuna o de esta y de todas, para poder tratar de mitigar todo lo que ha dejado la pandemia y poder salir de todo esto, está bueno escucharlos a ellos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia tanto de Guillermo como Jerónimo Cabrera? Que ustedes lo conocen y mucho porque son los fundadores de Te doy una mano que siempre están al servicio del otro y bueno, hoy también como voluntarios de esto tan importante. Guille, Jero, ¿cómo les va? Uno en la costa o en el partido de la costa, el otro en Buenos Aires. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Queriendo saber un poco más de la vacuna, de cómo es vivir siendo un voluntario, nadie sabe si le ponen el placebo o la vacuna, por eso es el doble ciego. Ahora, ¿ustedes creen saber cuál de los dos recibió vacuna y cuál de los dos recibió la solución? Bueno, que empiece contando Jerónimo y yo conto al final. Dale, dale. A ver, te escuchamos, Jerónimo. Hola. Jero, estás muteado. A ver si te podemos escuchar. Empezá vos, Guille, entonces. Vas a tener que arrancar vos con la historia. A ver ahí, porque se cortó el zumbido. A ver, Jerónimo. Lo tengo activado. Ahora sí. Ahora perfecto. Perfecto. Bueno, les comento, cuando hablaron con mi papá la vez pasada, teníamos ambos dos la primera dosis de la famosa vacuna de Pfizer, que fue la primera que se instaló acá en Argentina, la investigación de esta vacuna para prevenir el coronavirus, porque algo que hay que aclarar es que la vacuna no es la cura, sino la prevención del contagio de este virus del COVID-19. Y en un principio los dos no sabíamos quién había recibido vacuna o placebo o cómo había sido todo, pero bueno, después de un tiempo de habernos ya aplicado las dos dosis, nuestros cuerpos evolucionaron de manera completamente distinta. Yo tuve síntomas que mi papá no tuvo y mi papá tuvo síntomas que yo no tuve. Ah, mirá. Y entonces, ¿quién sabe cuál tiene? Ahí que sí. Bueno. Ahí va por la otra parte. Lo dejaron con suspenso, ¿viste? Fue como... Vienen organizados, está bien. Ahora no lo sé, pero los queremos escuchar. ¿Guille? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, empezamos. Bueno, nos dimos la primera dosis. Como ya les contamos hace dos meses atrás, yo tuve un poquito de dolor de pierna, nada más. O sea, nada del otro mundo. Con la segunda dosis, bueno, ya tuve dolor de pierna. Levanté un pico de fiebre de 38 y medio. Una sola noche. Muy decaído. Y bueno, y ahí entonces algo sospeché. Le pregunto a Jerónimo. No, Jerónimo, un poquito de dolor muscular. Nada muy diferente. Después, cuando viajé a Buenos Aires para hacerme el otro estudio que te hacen ya un análisis de sangre en el hospital. Yo, aparte, me hice en forma privada. Me tenía que hacer un chequeo que me hago todos los años para el mes de agosto o septiembre. Dije, bueno, me lo voy a hacer. Y me hice el chequeo completo y le dije, poneme también a ver si tengo anticuerpos. Nah, para sacarme la duda. Y bueno. Y salieron que tenía los anticuerpos. En el estudio marcaba más de uno es positivo. Y a mí me daba que tenía 10 de anticuerpos. El IgG. Sí. O Jerónimo también se lo hizo. Y le dieron todos los resultados bien. Menos como que el IgG, ahí está llorando, no lo tenía. Ah, mira. Claro. Pero, o sea, a Jerónimo le han dado el placebo y a mí me han dado la vacuna. Pero como decimos con Jerónimo, yo ya sé que al menos todavía no es oficial el tema mío porque todavía no nos informó el laboratorio quiénes recibimos placebo y quiénes no. Pero ya hoy una persona conocida recibió un mensaje que el laboratorio va a vacunar también y eran los que recibieron el placebo. Ah, bien. Y en tu caso, Guillermo, el tema de los síntomas y demás, ¿fue esa sola situación o episodio y después de allí nunca más? Fueron 24 horas nada más de... O sea, me di la vacuna, todo normal. A las 24 horas hice un pico de fiebre de 38 y medio, al día siguiente 37, 37.2. Y a los dos días ya no tenía más fiebre, no tenía más síntomas. Sentía un poquito la boca pastosa, la única cosa diferente. Pero más que eso no... Algo que quiero aclarar es que el laboratorio estuvo en todo momento súper dispuesto y atendiéndonos, llamándonos todos los días, preguntándonos, en el caso de mi papá, que generó ciertos síntomas, todo el tiempo atrás nuestro de todo el detalle de qué nos pasaba, si nos sentíamos bien, que si superábamos ciertas líneas de fiebre, nos mandaban un médico. Eso para destacar del laboratorio, por lo menos en el periodo del estudio de la fase 3, al 100% atrás nuestro para chequear de que no evolucionemos de alguna manera inesperada. Bien, estamos hablando de Pfizer, recordemos, por si alguien agarra la nota un poquito tarde. Entonces, Jero, ¿vos crees que no te pusieron la vacuna? Es probable, ya que no tenés anticuerpos, que no la hayas recibido. Les dijeron a esta persona que Pfizer se va a hacer cargo de inocular a los que recibieron placebo. ¿Se sabe cuándo? ¿Se sabe en qué tiempos? Yo también recibí ese mensaje, que creo que no se lo había comentado a mi papá, porque lo recibí hace un ratito, de que Pfizer va a vacunar a los que recibieron placebo. Así que, igualmente, como le he comentado a mi papá y lo he comentado varias veces, la idea mía, yo no soy una persona de riesgo, y fue por eso que también postulé mi cuerpo a la investigación de esta vacuna. Quedaría muy egoísta decir, yo ya tengo la vacuna, ya está. Y no es así, sino que la idea de, por lo menos yo me postulé, y lo que también se postuló en mi viejo, es para poder aportar un granito de arena, ¿no? Porque sabemos que siempre se planteó de que este virus llegó para quedarse, o por lo menos por un tiempo, y la idea es poner el pecho a la bala, literalmente, para que los capos, los héroes, los investigadores, los laboratorios, puedan aprovechar y ver cómo vamos evolucionando nosotros. Y la idea es esa, no el egoísmo de decir, ya tengo la vacuna o no, no tengo la vacuna, sino el saber que realmente se hizo algo, te doy una mano, hizo algo por la investigación de este COVID-19, aparte de las acciones que ya estuvimos haciendo durante la pandemia. Total, pero ¿qué te parece? O sea, hoy ustedes escucharán un montón de esta polémica que se ha revolucionado, y que ha revolucionado y que se ha generado con respecto a si me pongo la vacuna, o no me la pongo, si estoy... Porque por allí escucho muchas personas que dicen, no, yo no me voy a poner la vacuna hasta que no termine la fase 3, pero que es lógico. Primero, van a esperar a que termine esta fase, para comprobar la efectividad de la misma, y de allí en más, cuando esté todo autorizado y todo permitido, con los entes correspondientes, bueno, seguramente ahí se decidirá si se aplica o no. Claro, queda todavía la Organización Mundial de la Salud, que la apruebe, el ANMAT, que la apruebe, y como decía recién Jerónimo, yo estoy contento también porque yo también tengo tías, tengo amigos, tengo empleados, tengo suegro, en mi caso también, yo también pulso el cuerpo, pero también para ayudar a descubrir esta vacuna, bueno, Jerónimo se pondrá contento porque el padre de él ya tiene los anticuerpos, yo me pongo contento porque mi suegro, mi señora y mis seres queridos van a tener también los anticuerpos, o sea, y como todos los voluntarios, todos lo hicimos también por el resto, bueno, en mi caso me tocó que aparentemente tengo la vacuna. Claro, total, se asustaron un poquito cuando en la vez anterior se frenó toda la, toda la investigación o el proceso por esta persona que había manifestado algunos síntomas, que no sabían si era por la vacuna, o no, les generó ahí como un poquito de temor. Fue otra vacuna. Pero no fue la vacuna. No, 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 no fue Pfizer, fue otra, pero digo, frente a Oxford, Oxford fue, exactamente, pero frente a esta situación, digo, por ahí usted es voluntario, viste, decir, yo también me puse una vacuna parecida. Claro. Esa noche también no duermo. Todavía, claro, no termina el proceso. Es que, es que una diferencia que hay entre algunas vacunas es que, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de un caso de un argentino que estaba en Sudáfrica, que él fue uno de los primeros a nivel mundial en vacunarse. Pablo Berra. Exactamente. Él, este, él manifestaba de que una vez que se pusiera, que se ponían las dos, las dos dos y las dos aplicaciones, uno daba positivo de coronavirus, o sea, como que te contagiabas del virus con la, con, con esa tipo, con ese tipo de vacuna. Con la nuestra, no, en ningún momento das positivo al virus. O sea, lo que hacen es, te inyectan una proteína del virus, que el cuerpo empieza a pelear contra esa proteína, pero si en cualquier momento de la etapa, vos estás es un, un hisopado, vas a dar negativo, porque el virus no lo tenés. En cambio, hay otras vacunas que sí, que llega un momento en el que das positivo, y eso quiere decir que el cuerpo está peleando contra ese virus. Pero son laboratorios distintos, investigaciones distintas, vacunas completamente distintas. Exactamente. Bueno. Pero les queremos agradecer, lo dijo Gisela al principio, otro día nos queda para charlar todo lo que hacen con Te doy una mano, que es maravilloso también, así que refleja mucho. Hay una cosa importante que hacemos en Te doy una mano, que en este momento Jerónimo salió seleccionado como abanderado argentino contra el coronavirus, que lo está organizando Canal 13, lo que le voy a pedir a la gente que entre Canal 13 y vote a Jerónimo, porque el dinero que ganemos nosotros lo vamos a donar para la Fundación Pediátrica Argentina, ya donamos 100.000, que fue el primer premio, y el segundo premio del 400.000, también lo donamos a la Fundación Pediátrica Argentina, o sea, entre en la página del 13, y vote en el proyecto de Jerónimo Cabrera, que hicimos 13.000 máscaras para entregar a todos los médicos del país. Perfecto. Bueno, invitados todos entonces a sumarnos para elegirlo nuevamente, para que vayas a suma destinada a los que necesitan. Muchas gracias a los dos por este gesto, y por estar siempre predispuestos cuando los llamamos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchos saludos para todo Mendoza, para todo Maipú, y para todos mis amigos surquisianos. Muy bien, un abrazo grande, otro maipusino. Chao, Guillermo, chao, Jero. Pasaban padre e hijo, eh, dando esto, y encima nos metían una primicia, Pfizer va a vacunar a los que reciban el placebo en la Argentina. Porque, ¿viste lo que dijo Jerónimo? Me acaban, papá, no te lo alcancé a decir, porque me acaban de informar. Bueno, otra de las novedades entonces en cuanto a esta vacuna, este laboratorio norteamericano junto con el alemán. Pero no es la única...